Servicios de Salud informa. Este es el panorama epidémico de la sarbovilosis a la semana número 24. Para el estado de Morelos se han confirmado un total de 117 casos de dengue, mismos que se clasificaron de la siguiente manera. 30 como dengues no graves, 80 de dengues con signos de alarma y tan solo 7 casos de dengue grave al día de hoy. Los municipios de mayor incidencia son Coatlán del Río, Yautepec, Mazatepec y Emiliano Zapata, sitios donde se están haciendo acciones de reforzamiento y de control para estas áreas geográficas del estado. El canal endémico de dengue nos pone en un lugar en el cual se han incrementado el número de casos. Estamos en una situación de alarma del centro al sur del país por la reintroducción del serotipo 3 en varias regiones de la República Mexicana. Es por eso que es importante reforzar las medidas de prevención y de control, como es el lava, tapa, voltea y tira, que son medidas que nos van a ayudar a eliminar los criaderos de mosquitos. Y también recordarles que es importante usar repelentes, pabellones, mosquiteros, para evitar la picadura de los mosquitos en los horarios picos en los que salen a alimentarse estos. Muchas gracias.